Estudiantes del Centro Escolar INSA asistieron a un foro que abarcó la diversidad de religiones en el mundo. Entre ellos, hubo representantes de la religión maya, del judaísmo y del cristianismo. Esta actividad se desarrolló en el marco de un contenido programático de la Asignatura de Estudios Sociales y fue una manera en que los estudiantes podrían asimilar mejor la temática. Sí, es uno de los temas y queremos que sea tocado por lo que están dentro de las diferentes religiones. O sea, la identidad religiosa es uno de los temas que es fundamental para que ellos lo conozcan y que ellos entiendan que no es solo uno de los contenidos, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Uno de los temas abordados fue el modelo de la no unidad, el cual, según uno de los ponentes, es reflejo de la sociedad occidental y que esto deriva en el antropocentrismo, es decir, que todo gira alrededor del hombre. Y todo lo demás, lo que nos regala la Madre Tierra está a la orden del día y a la voluntad del hombre, y no dice de la mujer también, del hombre. Con este foro, los jóvenes conocieron diversas culturas y cómo cada una asimila y abraza una creencia. No sé por qué todos tienen derecho a, pues sí, que pueden expresar libremente. Me ha parecido muy bien, porque así podemos saber un poco más sobre las religiones y sus características. Durante el desarrollo de la carga académica de estudios sociales, el cuerpo docente del Instituto Nacional de Santa Ana espera continuar con más actividades similares. Con imágenes de Josué Polanco, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Con imágenes de Josué Polanco.